Volver a encontrarse con la hija que enterró en vida no será fácil para Francisca. ¿Por qué todo esto? Es hora de ajustar cuentas. Ya no tienes a dónde ir, mamita, porque hasta aquí llegaste. Y volver a escapar de la muerte. Esta vez será más difícil. Reúne a tus mejores hombres. Esto es una emergencia. Santa Diabla. Esta noche a las 10.09 centro. Aquí por Telemundo. ¡Gracias!